¿Por qué no somos tan felices como nos gustaría? A menudo nos sentimos atrapados en pensamientos y en maneras de sentir que nos generan ansiedad, depresión y angustia. Si somos profesionales de la salud y estamos en permanente relación con personas que sufren, este riesgo tiende a aumentar. Conscientes de ello y en el marco del próximo encuentro de egresados, la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle tiene el gusto de invitarte a un maravilloso taller llamado Mindfulness para la Felicidad. Maneja las trampas de tu mente y crea una vida plena. Va a ser un encuentro experiencial en donde vamos a tener diferentes técnicas de salud y bienestar, técnicas de coaching en salud, de atención plena y unas herramientas supremamente prácticas que nos van a servir tanto para la vida cotidiana como para nuestra vida profesional. Te reconozco y me descubro. Te esperamos el próximo 24 de noviembre desde las 3 de la tarde en la Escuela de Enfermería. No faltes.